vio que después, cuando pasaron las cinco favoritas, quedó una que no estaba como en los cálculos de nadie, que fue la señorita Tolima, Laura León, que tenía un vestido divino, tal vez fue el vestido de la noche, muy bello, pero obviamente su respuesta no fue como la mejora. Ahí la estamos viendo, un vestido... ¿Qué color es este? Muy bello, Mariano Fernández, en rojo sangre de toro. En rojo sangre de toro. Pero te quiero contar una cosa. De lo que he preguntado, me dicen, no, ella la clasificó, la actitud. Ella estaba en un acto de seducción total hacia el lugar. La gente opina lo contrario. La gente opina lo contrario porque obviamente lo que se supo después o lo que salió a la luz pública, mi querido Frank, es que ella está teniendo de pronto algún tipo de relación sentimental con Ricky Álvarez, el hermano de Daniela, quien hacía parte de... ¡Qué bien! Sí, señores. Mírenlo ahí a Ricky al lado de él. Mírenlo al lado. ¡Oh, my God! Hermano de Daniela, tomándose la foto con la reina, obviamente, no sé si coincidieron o no. Pero, Carly, o sea, de repente, yo creo que las señoritas se inscriben con mucho tiempo, pues, para que le pongan el jurado a Daniela, si saben que hay como un tema ahí, una vinculación. Claro, claro. Esa es una bobada lo que la gente está... Bueno, no sé. Se ve como en la política. Venga, obviamente, estaban todos ellos ahí. Incluso hay un momento, yo quiero que llamemos nuevamente a nuestro gol. ¿Les parece? ¡Cállate! Porque este es un momento para el Fisgón, señores. Este momento es clave. Este momento es clave, así que ahí está, gol del Fisgón. Escuchémoslo, ven. El momento es que llega la mamá de Daniela y la mamá de Ricky a hacerse una foto con la reina del Tolima con Laura. Ahí ya empiezo ya a dudar. Y la gente ya dice, ah, foto con la suegra, ¿eh? Y ella asienta como si... ¡Oh, por Dios! Pero muy bueno. Vea, vea, de todo, eso era lo bueno. Eso era lo bueno. Es decir, se ha recuperado, por lo que me están contando, el reinado nacional de la belleza. Sí, ¿por qué son historias de romance? Siempre las hubo y las tiene que haber. Y las tiene que haber, porque el amor siempre va a estar presente. Ya vas a dar la talibia. Ya vas a desfilar. Las joyas que se me desbaracan. Las joyas. Ese complejo que tiene de señorita Tolima. No se le va a quitar. Él está como alguna reina de esas armadas que se van desarmando. Poco a poco. Van desfilando. Pero ven. Se van quitando las partes. Y me parece tan bella esa mujer. Pero no nos desviemos del tema. Espérate un momentico, porque tenemos una declaración de ella, después de tanta especulación. Ah, me encanta. Ella habló, señores. No se quedó callada. Escúchenla. ¿Tú tienes novio? No, en estos momentos no. Bueno, por ahí hay un rumor desde anoche, que tú eras novia del hermano de Daniel Álvarez Jurado. ¿Qué podemos decir de eso? Porque siempre hay que ir directamente a la fuente. Eso estuvo por todas las redes. Yo dije, no, no me puedo ir sin que Laura sea quien me responda. Bueno, él es una persona muy bonita. Y, pues, no, no tengo novio en estos momentos. Pues, como dice mi cardiólogo, mi corazón está perfecto. Pero a él sí lo conoces. Es decir, sí son conocidos, amigos. Pues, sí, sé quién es. Pues, todo el mundo sabe quién es Ricky. Pero son amigos. O sea, es otra... Yo sé quién eres tú, pero no eres mi amiga. Pues, es que hemos entablado conversaciones, pero ya, o sea, cero. Él hace sus cosas, yo en lo mío, en mis proyectos y ya. ¿Y cuándo fue la última vez que hablaste con él? No, hace mucho, hace mucho, hace mucho. ¿Hace cuánto? Ayer, ayer, anoche me felicitó, pues, a todas. A todas nos felicitaron. Ok. ¿Qué le puedes decir a él? Las relaciones o los conocidos que nosotros tengamos. Yo he venido trabajando durante un año y medio por este sueño, por esta meta. Y los jurados vieron en mí mis cualidades, mi actitud. Ah, perfecto, la respuesta perfecta, perfecta. Lo dijo claro, dijo todo lo que... Mira, mi amor, usted, usted que ha jugado, que ha peleado en tantas galleras, sabe que esa mujer está mintiendo. ¡Usted sabe! ¡Ah, mi hermano! Se va como nerviosa. Perdón, perdón, pero en ojera de perro y en palabra reina siempre hay que dudar. ¡No, no, 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 no. Miren, a mí me hacen el favor. Te amo. Ustedes no me van a decir, existen palos, siempre en las finalistas hay un palo. Ella dio una declaración y aquí hemos aprendido de nuestro director, muchachos, que a la gente hay que creerle. Pero la historia, la historia se repite. Vea, vea cómo saber que hay uvas y verdes. Hay algo que ella clasificó, para verdad es el tiempo, ella clasificó por bella, no lo dudo. Tiene una belleza étnica, divina. Es linda, todas las bellezas son diferentes. Y como un famoso diseñador, no poses sino de frente, mi vida, porque ahí estará tu éxito. Pero te voy a contar una cosa. Si estás, si el Álvarez está detrás, que termine matrimonio. Yo sí la notaba un poquito incómoda, ¿no? La notaba un poquito como incómoda y nerviosa, se ve que el tema, además porque ella dice, vengo trabajando hace un año y medio, seguro que la cuestionen, por eso la pones como maluca. Pero bueno, para gustar los colores. ¿En dónde viene trabajando? Yo insisto. En su logro. Yo pensaría que de pronto sí puede tener una relación y la han tenido como distante para evitar esto. Para evitar esto. Ahora fue la señorita Valle. ¿Qué hizo? Era totalmente bella. Para mucha gente la crítica con ella era que era muy delgada y explicó que en efecto le tengo que ir al gimnasio a tratar de coger masa muscular. Pero una mujer muy linda también. Muy bella. Bonita que se nos ocurrió a mi comité y a mí de poder ejercer ese papel con mucho empeño, acomodándonos a ese tema de sostenibilidad y de cuidar el medio ambiente del concurso nacional de belleza y también de austeridad, de ese mensaje que ellos manejan. Entonces, qué mejor idea que utilizar un vestido que ya había sido usado. Sé que fue controversial, hay muchas opiniones, posiciones frente al tema, pero realmente lo que yo quería mandar es ese mensaje de que debemos cambiar la manera en que consumimos. ¡Bien! ¡Bravo! Y llamó la atención. Y perdónenme, pero la delgadez de ella sí no es de hambre, como la gente piensa. Y dos, esa nena, se lo juro que en una pasarela, que no es la misma figura de una reina, mi amor, puede robar el show solita. El vestido siempre fue que tuvieron que cogerle, pero mire. Hay una cosa.